bienvenidos a un vídeo más de tribus huastecos de hidalgo y pues les tenemos más información sobre pues este ambiente huasteco sobre todo lo que sucede pues con la información que les tenemos para ustedes hace un tiempo nosotros les compartimos justamente un vídeo en donde pues el músico adrián romero de tormenta hidalguense hacía mención sobre pues estar trabajando los dos proyectos tanto tormenta hidalguense como los camaleón de hecho pues últimamente pues se ha visto más en presentaciones de los camaleón e incluso se sigue utilizando pues la el nombre de tormenta hidalguense y pues bueno pues el público apoya más o le gusta más el concepto tanto de tormenta hidalguense con los músicos que iniciaron este proyecto recordando que adrián romero estando al frente de esta agrupación pues causó pues bastante expectación sobre todo por los vídeos que se grabaron las canciones y las presentaciones en vivo es un gran músico con una gran voz con un gran talento pero al igual los demás pues músicos que conformaban tormenta hidalguense posteriormente pues ya siguió trabajando en conjunto con los integrantes de los camaleón y recientemente pues también han grabado música música muy muy buena muy interesante y pues bueno ya recientemente adrián romero pues hace un nuevo comunicado sobre todo para dar a conocer la información a todos los seguidores de estas dos agrupaciones y les les vuelvo a comentar realmente depende mucho el gusto y la apreciación de cada una de las personas habrá seguidores o fans o fanáticos que les gusta más el concepto de tormenta hidalguense habrá personas que les gusta más los camaleón sin embargo pues son son agrupaciones con diferentes integrantes sin embargo pues el público es el que el que decide finalmente y pues bueno adrián romero nos comparte a través de sus redes sociales un comunicado importante que vamos a leerles para que ustedes pues tengan más información y también sigan pues a este a este proyecto de los camaleón y dice quiero informarles que le daré un descanso indefinido a este proyecto de tormenta hidalguense ya que decidido darle el 100% de mi tiempo al proyecto de los camaleón con el cual como ya muchos saben tengo varios meses trabajando y al lado de joel y rodolfo estamos planeando grandes cosas mucha música vídeos y más para regalarles a todos ustedes en la descripción les dejo información para que sigan este proyecto de los camaleón y sigan todo lo que estamos haciendo quiero agradecer a todas las personas que por tantos años me apoyaron como tormenta hidalguense y les agradezco todo el apoyo que nos brindaron en este proyecto de los camaleón se vienen grandes cosas estén atentos adrián romero pues bueno ese es la el comunicado más reciente de adrián romero en donde menciona pues que justamente ya el 100% de su tiempo y de sus actividades van a estar enfocadas a los camaleón por lo tanto pues los invitamos a seguir este proyecto tanto en redes sociales y en los eventos en vivo surgen varias varias dudas en ese sentido si los demás integrantes de tormenta hidalguense formarán alguna otra agrupación nos gustaría también saber de ellos porque pues sí también pues han tenido varios seguidores y realmente les gustó el concepto no la la música todo lo que se ejecutaba entonces pues vamos a ver vamos a ver cómo cómo funciona este proyecto de los camaleón les deseamos todo el éxito y pues también esperamos grandes noticias por ahí con los con los músicos si ellos deciden pues retomar este proyecto quizás con un nuevo nombre y demás pero como dice aquí es un descanso indefinido entonces pues esperemos que todo vaya funcionando bien les deseamos un gran día y estén pendientes de nuestros próximos vídeos de trigos huastecos de hidalgo hasta la próxima